hola mis picuditas este acabo de terminar de grabarles un vídeo y quiero aprovechar pues para para decirles yo sé que ya vieron en el título de que voy a este es mi último blog en este canal no voy a dejar de hacer blogs chicas lo que pasa es que quiero retomar mi canal principal de hecho le acabo de cambiar el nombre chicas ahora antes se llamaba picudisima miri pero ahora se llama le acabo de poner pico makeup en more o más y más porque este quiero retomarlo muchachas lo pensé mucho 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 de verdad en cambiarle el nombre al canal y lo pensé mucho en tomar esta decisión no fue no fue fácil porque este canal yo lo abrí con mucha emoción y con no sé quería dedicarme a los dos pero ves imposible a mí en lo personal no me funciona tener dos canales y no se me hace justo subirles en uno y el otro dejarlo así como que no así que este canal no lo voy a cerrar se va a quedar así pero me voy a dedicar de lleno a mi otro canal principal ahí les voy a subir de todo por eso es que le cambié el nombre porque no voy a dejar los blogs voy a seguir grabándoles de vez en cuando pero blogs más cortitos y se los voy a subir a mi otro canal otra de las razones por las que yo he decidido pues dejar este canal chicas es porque pues trabajo durante todo el día y pues no hay nada que bloguear les sólo la paso trabajando llegó a la casa pues ya no hago mucho y me duermo temprano porque no me puedo desvelar ya que pues me levanto temprano de igual manera y el único tiempo que tengo pues es el único el único tiempecito es de que tengo sábados y domingos pero pues esos días hago las cosas que tengo que hacer aquí en la casa y pues la verdad se me complica demasiado y a veces quiero solo descansar de verdad quiero descansar acostarme a dormir y ya no saber nada entonces este a mí no me funcionó muchachas y pues no me estoy despidiendo pero les estoy avisando de que en este canal yo ya no voy a subir blogs y pues quería darles la explicación porque todo lo voy a estar subiendo en mi canal principal ahí les voy a subir compras maquillajes a blogs de vez en cuando cortitos para las que quieran seguirme y a todas las chicas que tengo en este canal que veo sus blogs síganme allá chicas allá se me va a ser un poco más fácil comentarles ya que aquí a veces tenía que cambiar de cuentas porque veo sus vídeos y y no les quiero comentar del otro canal sino de este y tenía que estar cambiando de cuentas y si se me hacía un poquito complicado ya me estaba atrasando mucho con los comentarios y pues tampoco se me hacía justo así que pues yo las invito cordialmente a que todo el apoyo que me han estado dando aquí me lo den allá si gustan y quieren pues allá vamos a estar voy a cambiar un poquito la dinámica de mi canal quiero tengo tengo diferentes planes diferentes ideas que nunca las he llevado a cabo por el tiempo siempre estoy contra el tiempo que no es pretexto verdad porque querer es poder pero aparte de que yo soy bien flojita también aparte de eso no ha sido muy constante pero quiero echarle todas las ganas así que muchachas muchas gracias por todo el apoyo que me dieron aquí por cada like por cada comentario de verdad se los agradezco mucho mucho y este cualquier cosita allá vamos a estar chicas no me voy a ir simplemente dejo este canal para dedicarme de lleno al otro así que por allá las espero a las quiero mucho les mando muchos besotes y nos estamos viendo en otro vídeo bye bye